y ah bienvenidos estoy aquí con mi amiga crisis que odia los blogs no importa porque te tocó estar conmigo en este evento gris en este momento estamos caminando hacia la recepción porque vamos a ir a una comida muy especial ya te cansaste pues resulta que es la primera vez que nos invitan a los cinéfilos de fuera de foco a los premios platino los premios platino premian a lo mejor del cine iberoamericano y en esta ocasión la edición número 5 es en cancún en la riviera maya así que puedo estar fenomenal esto estás lista para la comida tienes hambre tengo hambre tengo emoción tienes emoción como pueden ver que hay mucha seguridad porque dejé mi bolsa ahí tengo la confianza que no va a pasar nada malo hay un carrito de nieves ahí pero siento que no nos para nosotros y pues cuando te den la pulsera yo todavía no tengo la pulsera mágica esa es la pulsera que tengo que tener y aún no tengo está súper bonito al parecer será un buffet porque veo que tienen como diferentes estaciones de comida lo cual está increíble porque para el hambre que tengo el buffet es la opción perfecta y está todo muy lindo y bueno tenemos toda una mesa aquí para nosotras bien nadie quiere ser nuestro amigo básicamente y podrías muy bien estar sentado tú hola linda que te pareció hasta hoy la experiencia muy bien ya habías venido ya había sido otros no es la primera vez que yo voy a los platinos tienes alguna película favorita en competencia la cordillera me gusta mucho la cordillera me gusta mucho soy muy fan del trabajo de ricardo darín vamos a ricardo vamos a ver yo quiero una mujer fantástica que gane de hecho fuera está daniela vega y yo fanía de daniela vega pero ya puesto de tacos maravilla no hay nada más maravilloso más que la lechuga ok la lechuga no ahora lo que toca es ir al circo du soleil como ustedes saben es este circo sin animales que tiene diferentes tipos de presentaciones escenarios temas nunca había escuchado el que vamos a ir así que estoy bastante ansiosa de ver cómo es este show ya estoy lista bueno no la verdad es que no te faltan los zapatos pero no casi estoy lista para ir a este lugar así que bueno vamos a ponernos los zapatos y más o si ya tenemos la pulsera para ir al circo leí estoy bien es como cuando cuando vas a las primeras la compraste en tepito no pero es como cuando vas al spring break y sólo quieres guardar todas las pulseras así de cuántos centros fuiste yo jamás he hecho esto es mucho más mañana que uso cristo que guapo siéntate aquí aquí quiero escupar y si aquí justo te estás grabando cicla ya no le den tequila esta mujer por favor que esperas del circo soleil diversión diversión esperate es aquí miren pum pum ya no me siento tan emocionada tú otra vez otra vez estoy aquí hola tú siempre estás yo siempre estoy fue el baño que esperas del circo soleil no porque nadie está esperando nada que espero no sé nada nada no es que no me gusta el circo pero eso es un circo diferente porque porque no hay animales no hay animales ¡Wow! ¡Wow! Neta, es increíble este show, si algún día tienen la oportunidad de verlo. ¡Quiero brinquearlo! La imaginación que tuvieron para crear todos los escenarios, los libros, están fantásticos. Sentí como que me gustaría ver una película de este show de Silvio Solartino, ¿Crees? Totalmente. ¡Sí! ¡Brinquemos! ¡Buenos días a todos! Oigan, me he estado apagando muchísimo el micrófono de la GoPro, entonces voy a empezar a usar un poco más el teléfono, que no me falla. Ya estamos en el desayuno, café chorreado. Vamos a desayunar para ir a la conferencia de prensa y a las entrevistas. Yo tengo seis, nada más seis entrevistas seguidas. Espero que me vaya muy bien, van a estar interesantes. Me puse de blanco como el mantel, de hecho, si lo ven bien, el mantel y yo somos uno mismo. ¿Eh? ¿Eh? De hecho, como no traía nada más el mantel, dejé las mesas y me lo metí. ¿Qué tal? Fue una... pensarla y no pensarla. Jovencito Beto Pastillas, usted está en todos lados. ¿De verdad? No, no, no. Claro que sí. Yo nomás te vi la última vez cuando competimos a los Oscars, luego ganaste y dijiste, me voy. Y me dejaste hablar, me bloqueaste de Whatsapp, me seguiste de seguir en Instagram. Además, ahorita te sigo un poquito dolido, pero ya, 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 se me está pasando cada día un poquito más. Oye, ¿por qué te han dolido? Porque aquí estás ahora. Fíjate, Gaby, que me invitaron a hacer el conductor junto con Renata Ruiz del show Apremiados, que es como el show previo a la previa. Ok. De los premios platinos, o sea, el show previo a la Fonda Roja, por así decirlo. Hice un show súper relajado, es como así súper YouTube. Ok. De preguntas, de retos, de qué te quieres. De preguntas así, la verdad es que es súper relajado y es de mucha interacción con la gente porque es a través del fake live. Ah, súper bien. Entonces es súper relajado. Ahí sí me siento muy bien. Ya después ven en entrevistas y ahí es más formal con el hockey. Ya, sí, apretado. El vestido de pingüinos y entonces... Oye Beto, ¿quién crees que sería el actor o la actriz que tú quieras que te pondría más nervioso a entrevistar? Que te temblarían las piernitas así de... Es que eres uno que cualquiera de Hollywood. Cualquiera. O sea, tú ya estás en ese nivel, pero eres uno que cualquiera de Hollywood. Obviamente es como... Ah, lo voy a hacer en el cine, pero crees que nunca lo voy a hacer en persona. Y luego es de qué? Si lo vas a hacer en persona, háblale en inglés y tienes entrevistas y cuatro minutos. Cuatro minutos, go. ¿Sabes? De que ya estaría así. Pero se me hace que a lo mejor igual llegas y dices, oye, en mi primera entrevista, jala o no? O sea, decir de que The Rock. Sí. No, pero The Rock es un... Ah, sí, ¿verdad? Es súper buena onda. Sería una buena primera entrevista. You just earned yourself a dance with the devil boy. Sí, ya. Me encantaría que nos contaras a... A los seguidores que yo les llamo cinéfilos. ¿Qué te trae por... Por México, los menores platinos? Estoy... Yo soy la directora de arte de una mujer fantástica. Y estoy nominada en esa categoría. Así que... El otro día escuché a Guillermo Altó diciendo que mucho del éxito de la fotografía de una película se debe al arte. Qué amoroso. Uno pone una cámara de enfrente y si lo que está ahí no es llamativamente bello, pues la fotografía es difícil que sea también, que luzca. ¿Cuáles son los elementos en los que más te fijaste y tomaste de la historia, del guión para crear el arte y ser la directora de este proyecto? ¿Sabes qué? Es un desafío súper grande porque en realidad en general siempre se piensa que disfrutarse de una película de época es mucho más desafiante que hacer una película contemporánea. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, que justamente es mucho más difícil porque en la época hay algo que claro, tú tienes que investigarlo y finalmente no está en el recuerdo vivo de las personas, ¿cierto? Cuando tú trabajas en el contemporáneo hay un código, todo se codifica de manera mucho más inmediata por el espectáculo. O sea, las lecciones que tú tomes claramente van a ser más leídas, más juzgadas, narrativamente van a ser más complejas. Y ahí había un desafío súper grande, yo creo que como para mí fue partir trabajando como de lo general a lo particular. ¿Qué quería contar Sebastián? Primero de esta ciudad donde se envuelve Daniela, que es Santiago de Chile, pero que también había que situarlo en un punto de vista un poco más neutral. Porque es una película que claro, se va a ver en todos lados y tiene un tema contingente que no es tan localista, ¿me entiendes? Exacto, sí. O sea, es localista desde el punto de vista que en Chile es un país conservador y muy prejuicioso, pero igual así es un tema mucho más grande. Personalmente, ¿cuál dirías que es tu detalle obsesivo? Que a lo mejor todo el mundo dice esto ya está bien, se ve, luce excelente y tú así es, no. Es que este jarrón está chueco, ¿tienes como alguna manía en cuanto a tu arte? Sí, mi obsesión siempre es como poder construir verdad. Esa es mi obsesión. O sea, como que el espacio se respire, que se vea real, que un poco trato siempre de poder tener tiempo como de pensar en cómo el personaje vivió ese lugar una hora antes. Lo entiendes como que no queda instalado así como un catálogo de moda, ¿no? Que está como perfecto, sino que en general la vida cotidiana tiene de perfecto. No todo combina, no está todo bien, como que uno tiene un mueble viejo que está ahí por alguna razón que uno no sabe. O sea, eso es la vida real. Entonces, para mí eso es súper fundamental. Como no tengo ningún problema como esa cosa como de ego que dices tú, que tu trabajo esté en primer lugar. No, para mí eso no tiene ninguna importancia. O sea, yo entiendo que la elección de arte está al servicio de un trabajo colectivo y que funcione en la medida que funcione todo lo demás. O sea, y que no brilla por eso, ¿no? Esa es la diferencia con un artista plástico, que repite un cuadro que se lo cubrió a él, digamos. Y en el tiempo que quiere y a la hora que quiere. Nosotros no trabajamos así. Ok. Yo diría que esa es mi obsesión más aguda, como en general, lo que trato de transmitir a todo mi equipo. Como en vista, que es una persona muy bonita pero muy difícil también. La hoja en blanco creo que es algo que asusta a todos. Sí. ¿Tienes alguna rutina al momento de escribir tus historias? Cuando tengo que escribir, habitualmente me levanto, trato de despertarme muy temprano. Muy temprano. Ojalá tipo cuatro de la mañana. Muy bien. Porque es el momento que el cerebro está más fresco, donde no hay nadie en internet, no hay ningún amigo, no hay Whatsapp, no hay nadie. Hay silencio absoluto. Y trato de escribir dos, tres horas, hasta tipo seis de la mañana, siete de la mañana y hay parte del día. Y es genial porque, aunque escribas poco, pero lo que escribas va a ser bueno porque ya empezó el día y ya sentiste que avanzaste algo. ¿Qué consideras que es lo más difícil al momento de escribir un guión para que se luzca natural y no luzcan los diálogos como forzados entre los personajes? Más que escribir diálogos, lo importante es uno escuchar diálogos. Es decir, en la vida uno tiene que estar escuchando constantemente. Y yo creo que se parece un poco a los actores. Los actores también escuchan mucho. Y yo creo que uno es una especie de actor que está escuchando a la gente conversa. Y es la manera de que cuando te toca escribir, sabes cómo hablan. Admiro mucho. Yo amo cómo hablan los mexicanos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Algunas palabras favoritas mexicanas? Es chingón. Es mi palabra favorita. ¿La usas en la vida? No. Pero cuando tomo desayuno en el hotel acá en México, dice, está muy chingón este desayuno. Aprovechas, claro. A mí me encanta cómo hablan ustedes, en realidad. Hablamos pésimo los chilenos. ¿Por qué piensas? ¿Cachai? No, tenemos lindas palabras, pero no sabemos decirlas. Las pronunciamos muy mal. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande en pronunciar cada una de las palabras que hablo contigo. Yo también. Porque lo normal es que hablemos muy mal. O sea, como muy barrido. Muy rápido y no pronunciamos las letras y no sé qué. Es un murmullo que nadie entiende. ¿Cómo tomaste elementos de diferentes culturas o investigaste un poco también acerca de este tema tan importante? Yo creo que lo universal de la historia está que es una historia que podría pasar en cualquier parte. Es decir, pasa en Chile. Sí. Pero creo que en la sociedad no estamos muy acostumbrados a que un personaje transexual pueda ser la novia de tu papá. Ajá. Que pueda ser la novia de tu hermano. Y por muy que tengamos muy claro nuestras posiciones progresistas, digamos, a la hora de la verdad, yo creo que los personajes de la película reaccionan de esa manera también. Es como que tratan de no molestar, pero finalmente dicen una gran cantidad de microagresiones, hay una agresión muy constante hacia ella. Microagresiones, eso es muy interesante. Sí, ¿no? Sí. Esa manera de hablar y decir con eufemismo cosas terribles. ¿No será con el doctor, por ejemplo? Con el doctor, con la ex mujer de Orlando. Sí, de Orlando. Y yo creo que hay algo ahí que es universal. Es decir, la transexualidad sigue siendo un tabú. Por supuesto. Es muy fácil ver la transexualidad en los bordes de la sociedad, gente marginal, gente pobre, drogadicta, prostitutas. Pero muy difícil, y no lo queremos ver todavía, que sea parte de nuestro cotidiano. Y yo creo que la película dice, por supuesto, que sí. Y yo creo que eso es lo que llama la presión. Yo creo que algo hermoso del cine es cuando puede generar un cambio social. Y esta película sin duda, por lo menos en México, y la percepción que he visto en redes sociales es que las personas pueden tener por lo más poco un cambio. Un debate. Sí, al menos un debate. Al menos un debate. Ya un cambio social sería increíble. Es difícil. Sí, bueno. Última pregunta porque ya se nos sacó el tiempo. ¿Tienes alguna película favorita de este tema? Un poco más de transexualidad o algo. Por ejemplo, a mí me encanta Headwick and the Angry Inch. No sé si la has visto. Sí, la vi. Es maravillosa. Yo vi mucho Transparent, pero la serie. Ajá. Y me pareció que había algo de mente, pero también de una microsociación neoyorquina, intelectual, ¿no? Pero sí, pero creo que no es mi género de película, en términos estrictos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son tus favoritas de él? No, quiero decir que en el fondo no es que particularmente fue de ver películas de esta temática que terminamos haciendo una película así. Sin embargo, dicho eso, soy un gran admirador de Bowie. Ajá. Y, ¿me entiendes? Quiero decir que lo lindo de la transexualidad es que cruza fronteras y nos muestra cosas del mundo que de otra forma no deberíamos. Estamos llegando a Xochimilco. Sí, no me acordaba que había un Xochimilco. Ajá. Es que es nuevo. Pero básicamente el concepto es como el que está en México, en la Ciudad de México. Es una flaginera. Pero solo los nombres son electrónicos. Oh, pero estás espolareando lo que ve en el video. Me llamó la atención el tumulto y miren lo que vi que hay aquí. Esquites, elotes, o como decimos en mi pueblo, cóctel de elote. Listo, ya tengo mis esquites. Que es un esquite básicamente es elote en un vaso. Muy bueno, muy bueno. Gaby, premios latino, premios. Por eso puedo pasar. Agua de Camarca. Muy bien. Tequila y lo revuelve. Sabe buenísimo. Listo y querido. Si vuelve, se repite. Vemos de mí. ¡Listos, estalga! ¡Listos, estalga! ¡Listos, estalga! ¡Listos, estalga! ¡Listos, estalga! Antes de tener que cambiarme para ir a los premios Por supuesto que son el día de hoy Es un video, Cris Solamente quiero saludar a Esteban Macías Esteban, ¿cómo estás? Se ve que estoy sufriendo mucho, ¿no? Cuatro días de cobertura Una mañana libre La mañana del domingo mínimo, ¿no? Sí Cuando menos Sí, uno ve las redes sociales como que estamos aquí Y dicen, ah, sí, está súper descansando No trabajan flojos, pero la verdad es que Es puro fosfureo Es falso y todo Miren la otra ahí La otra Flotando Ok, después de la buena asoleada que nos metimos Ya nos cambiamos Para venir a cubrir los premios platino Estamos caminando dentro del parque Shhh, Karen Shhh, Karen Aquí va a ser la ceremonia Yo puedo hacerlo Y el aire está muy freto también Ay, un caballito Mírenlo, hola caballo Un saludo Maratón Uy Mírenlo aquí Mírenlo aquí Mírenlo aquí No hay un caballito Un saludo Mírenlo aquí Porque está en toda esta habitación La verdad es que por lo regular Las albumbas rojas Pues es de una larga albumbra roja Pero aquí hay como diferentes partes Porque hay diferentes conductores Por un lado tenemos al UTTNT Y por allá estoy cachando Por allá está Memo Aponte como conductor Así que ahorita la verdad voy a aprovechar Y lo voy a entrevistar para ver Qué está haciendo aquí Está en todos lados Memo Aponte Y yo estoy muy orgullosa Porque es un gran talento El que tiene este muchacho Así que lo voy a entrevistar A ver qué nos hace Memo Soy tu manga Vinesa ¿Qué andas haciendo por acá? Cuéntamelo Pues aquí aparecí Me encontraron a Memo de pronto en Xcaret Atrápenlo No, vine, mis amigos de Xcaret me invitaron Voy a estar cubriendo un poco de la alfombra Y pues me encanta el cine Tú ya me conoces Entonces pues bueno, oye Era hora Oye, ¿y tienes alguna película? ¿Ya viste alguna de las películas? ¿O todavía estás en serio? Pues mira, te voy a ser muy sincero He andado corriendo He visto a las chicas del cable He visto a Velvet Este, creo que son grandes series Grandes producciones españolas La verdad es que estoy muy emocionado Por ver quién gana Creo que es importante traer premios así Ya me dije más Sí, claro Este, detalle internacional Me parece que está muy chido Oye, ¿y ya te ves bien bronce ahí? Me fui hace rato a la playa Oye, me quedé como camarona ahí Pero me veo bien Se dice ahora bien Danos un tip de playa Pues asolense mucho Y este, pónganse bloqueador Porque si no les va a arder la espalda Como a mí Y eso ya no está chido Y más cuando se ponen trajes Es como Oye, me voy a ir de tu canal ¿En qué temporada vas de fandom? No sé, ya no sé Ya no sé Ahorita va a descansar un poco los fandoms ¿Ah, sí? Oye, pero te quiero contar algo ¿A dónde más te invito? No, todo el mundo me ha preguntado Mira, te estoy dando una exclusiva A ver, a ver Este, de los increíbles Todo el mundo me ha preguntado Bueno, Memo ¿Qué pasó contigo? Ya no será Dash, ¿no? Ajá Ya, ya, ya no soy ese niño De hace 14 años Pero Disney me marcó el otro día Y me dijeron que si quería ir a grabar Entonces, es algo que no puedo decir más Y eso lo puedo colocar en redes sociales Estoy muy emocionado, no ¿Me vas a vetar este video? No, puedes subir en el video esto, pero Disney, por favor, no me maten No, es lo que No, pero yo también No sé qué voy a hacer Pero estoy muy emocionado Muy emocionado Y la verdad es que para mí Es algo muy chido El estar en estos premios Porque es otra onda totalmente diferente De lo que estoy acostumbrada Entonces, me da mucho gusto estar aquí Muy bien Te quiero mucho, Gaby ¡Vamos! ¿Y dónde estamos? Estamos en un área de prensa Donde podemos venir a recargar energía Pero a trabajar sobre todo Como pueden ver en las pantallas Ahí están transmitiendo la... No se ve las pantallas Voy a hacer una toma de las pantallas después Y la voy a editar Sí, 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 sí Estamos en un área de prensa Donde podemos venir a recargar energía Pero a trabajar sobre todo Como pueden ver en las pantallas Está muy cool en esta sala de prensa Es que hay café Hay bebidas Y como yo ya grabé todo lo que tenía que grabar Ahora voy a estar aquí esperando A que comience la ceremonia Me veo bastante cansada, eh Y el cabello se me impló todo A mí también se me impló Me gusta lo que estaba viendo Mi querido cinefilo Espero que hayas disfrutado tanto como yo De esta experiencia Gracias por acompañarme Y muchas gracias a Premios Platino Por esta genial invitación Que me permitió realizar Este vlog Para mis cinefilos Recuerda que aquí abajo Te dejo mis redes sociales Y si te gustó el video No olvides darle like Aquí abajo te dejo Todas nuestras redes sociales Para que puedas seguirnos En donde tú quieras Mi nombre es Aimeza con Z ¡Chau!